Muchas gracias, señora Presidenta. Sus señorías se preguntarán qué hace un valenciano hablando de la financiación de Navarra. Como solo tengo un minuto o minuto y medio, me voy a dar prisa. Cuatro reflexiones... Dos, señor Valdobí. Dos, muchísimas gracias. Siempre no es tan generosa conmigo. Yo le doy las gracias de corazón. Perdón. Cuatro reflexiones de una petición, señor Montoro. Me parece muy bien que se debata este convenio. Estoy muy contento de que se pueda debatir. Pero usted afirmó que en Valencia no había tiempo para debatir la infrafinanciación de la comunidad valenciana en esta legislatura. Han tenido tiempo de sacar más de 200 proyectos de ley y decretos leyes en estos tres años. No lo digo yo. Lo dijo el señor Rajoy en el debate del Estado de la Nación. Incluso hoy debatimos este proyecto de ley de convenio económico de Navarra. Han tenido tiempo para todo. Y no han tenido tiempo para reparar nuestra infrafinanciación. Por tanto, termino. Una petición simple. Simple. La digo y la enseño. Los valencianos queremos tener el mismo trato que los navarros. Ni más ni menos. Queremos exactamente lo mismo. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Valdobí.